Con las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ese día de tu santo, te la cantamos allí Despierta, fuerza, despierta, mirá que el amanecior Una voz pancha, niños, canta, la conanía, se te pido Venga esta la mañana y vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste, nacieron todas las flores En la cena del autismo, cantaron los mis señores El día de tu santo, te la cantamos allí El día de tu santo, te la cantamos allí El día de tu santo, te la cantamos allí El día de tu santo, te la cantamos allí El día de tu santo, te la cantamos allí Una hasta a saludarte, la otra es para decirte a Dios Volar con cuatro palomas, por eso gritar, la llenaré Hoy por ese día de tu santo, te la cantamos allí Hoy por ese día de tu santo, te la cantamos allí Hoy por ese día de tu santo, te la cantamos allí Mi familia, mis amigos, fíjate que yo he visto crecer Nacer y están aquí conmigo Otros después de toda una vida Arriba del ring, mano negra, chicho reyes, hola Octagon, muchas gracias por estar aquí Ya te he dicho y les digo a todos Arriba son abrazos Es que les voy a decir algo que es bien real A ver si no se me traba el pinche pescuezo Es la primera vez en mi vida Escuchen que La primera vez en mi vida Que me festejan un cumpleaños De verdad Y les voy a platicar Cuando yo era joven hasta los 18, 20 años Por necesidades económicas Porque mis padres no sabían de fiestas Porque mi situación económica era muy precaria Jamás tuve un cumpleaños Ni fiesta de mar Cuando nacieron mis hijos Todos tuvieron sus fiestas de cumpleaños Sus navidades Lo que yo no tuve Se los di a ellos Pero yo nunca acepté Ni un cumpleaños Soy traumado si quieren decirlo así Pero hoy Pero hoy De verdad Agradezco a todos ustedes Gente A todos Ustedes mis amigos A todos A mi también muchas gracias A todos A mis nietos A mi familia que están Y muchas gracias A todos A todos No quiero dejar a nadie fuera Por este festejo Y de haber sabido Que era tan hermoso Y tan bonito Está rodeado de gente De familia De amigos Híjole Que pendejo soy Perdón Que pendejo soy Me he perdido De lo maravilloso De lo que es la vida Muchas gracias a todos Les quiero mucho Muchas gracias Les quiero mucho Hay amigos Aficionados Que se tatúan En la cría En Fuerza Guerra Una niña Que conocí desde niña Desde niña Desde niña Este Amigos De toda la vida Muchas gracias Por ahí están Mis amiguitos De mi 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 colonia Este No No tengo con que agradecer Este Todo lo que me han dado Su amistad Sobre todo Su amistad Sobre todo El respeto Que me han tenido Durante todos Normita Trajiste el bikini Para tomar Hay una niña Hay una niña Que está Bien bonita Y sigue estando Bien bonita Y siempre me decía Yo apenas Empezaba a luchar Y decía Este Se ven fuerza Cuando nos tomamos Una foto Usted en su traje Y yo en bikini Es con respeto Y sabes Solo usted te amo Y este Nunca se nos hizo Ahora ya Tiene como Pasaron como Como Treinta kilos ¿No? Y ya Y ya no quiere Tomarse la foto Pero Este es el respeto Y el cariño Que me tienen Mis vecinos Mis amigos La afición Muchas gracias Ya no me sirve más Muchas gracias a todos Mordida El sonido Déjenlo 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 Ay profesor solar No me gusta el chisme El profesor solar Pero Qué manchado Perfecto Excelente Mordida Que se arme la foto Ahora sí Vamos a hacernos Todos pequeñitos Para la fotografía Grupal Les pedimos Por favor Amigos Que se queden No se vayan Porque va a haber Para todos Pastel Alcanza para todos Pastel Para toda la borra El aplauso Más grande Desde luego Es el Número uno Es para ustedes Por el favor De su atención Ahorita El DJ Nos va a poner Unas Rolitas Más focosas Así como Para bailar un poco No se vayan Que va a haber Todavía pastel ¿Quién quiere pastel? Levanten la mano Ahorita Para que pasen Los meseros Los compañeros De el staff A repartirles Una rebanadita De pastel Y sigamos disfrutando De esta grandiosa noche Los dejamos tantito Con la música Del DJ Musiquita